Con una inversión que supera los 15 millones de balboas, inició el equipamiento médico de nuevo hospital Dionisio Arrocha en Puerto Armuelles, que a la fecha registra un 40% de avance en la dotación instrumental. El nuevo hospital de Puerto Armuelles está avanzando al ritmo querido y según las reglas del contrato. El primer módulo, el módulo A, que incluye ciertos servicios como ginecología, ontología, fonodiología y la consulta externa especializada, está para entregar en abril de este año. Las nuevas instalaciones para el hospital de segundo nivel de atención y cuatro de complejidad se realizan a un costo de 64 millones de balboas, el cual debe estar concluido en su totalidad para el año 2021. Toda la tecnología nueva y la infraestructura, ponerla a consola con la época para beneficio de los pacientes y los asegurados. Y la manera constructiva, hemos mejorado la parte de ambientación, la parte de los espacios y la parte de comodidad para que todos los pacientes tengan una mejor instalación de salud. Caja de Seguro Social